Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de XRP y en este nuevo vídeo vamos a comentar la salida a bolsa por parte de Ripple y tenemos la valoración de esas acciones cuando estén disponibles en bolsa y también tenemos datos acerca del volumen ingresante dentro del token de XRP en los últimos 7 días, es una cantidad bárbara la que se ha ingresado dentro de XRP como siempre antes de arrancar con las últimas noticias vamos a tratar de ver cómo se encuentra el precio durante esta tarde y es que estamos en los 51 centavos, casi 52, hemos caído ligeramente desde la marca de los 52 centavos y ahora mismo el precio se encuentra en un más 0,5%, lo que estamos aumentando actualmente es muy poco y bueno pues es normal que tengamos estas mini correcciones en el precio, de hecho el precio no ha corregido casi nada después de haber aumentado unos, fijaros aquí, desde los 45 centavos hacia los 52 que hemos estado y de hecho si miramos un poco más hacia atrás, desde los 42 centavos hasta los 51, casi 52 hemos aumentado prácticamente 10 centavos en dos semanas y realmente pues no ha habido corrección no simplemente lo que hemos hecho es hacer las cosas bien, que en este caso una subida, aquí consolidamos, vuelta a subir consolidación bastante larga, después una caída, una pequeña corrección y vuelve a aumentar el precio aquí ya se empieza a consolidar, aumentamos, corregimos un pelín, consolidamos y fijaros como lo está haciendo como digo de forma bastante buena, bastante sólida porque es mejor que alcance el precio de esta forma, que subamos un 30% y que al día siguiente pues vuelva a corregir ese 30% incluso un 40%, es mejor que lo hagamos de esta forma escalonada subiendo y consolidando y entonces como digo ahora mismo el precio no ha corregido prácticamente nada después de dos semanas en ascenso, tendríamos soporte ahora mismo en la marca los 42 que nos mantenemos bastante lejos, de hecho estamos bastante más cerquita de la resistencia que del soporte la resistencia está marcada a los 58, o sea que quiere decir que estamos prácticamente a 6 centavos ahora mismo un poco más 7 centavos para romper dicha resistencia volumen, en las últimas 24 horas pues hemos tenido un altibajos hemos tenido entradas, luego salidas, aunque sí que verdad que vemos aquí como se está notando ya más el color rojo que el color verde, aunque la amplitud de las velas de color rojo se nota que es bastante más chiquitito por lo menos en comparación con lo que va entrando dentro del volumen o sea que quiere decir que entra más volumen de lo que está saliendo y por ello el token de XRP sigue estando en lo más alto ahora mismo en el gráfico y también cabe destacar que el progreso que ha tenido es brutal, de hecho es uno de los mejores rendimientos semanalmente dentro de las 10 mejores criptomonedas que se encuentra actualmente XRP en el puesto número 6 así que nada chicos, antes de arrancar una vez más os voy a recomendar Bitbubble donde podéis comprar el token de XRP y hasta un total de 194 criptomonedas Bitbubble sin intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro y además este mes están de promoción o regalan 10€ simplemente por registraros y verificar vuestros datos abajo en la descripción de este vídeo os estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10€ de forma totalmente sencilla y en menos de 5 minutos, también se puede depositar utilizando Paypal que es muy interesante también los depósitos con Paypal ahora bien, vamos a fijarnos en la siguiente noticia, esta es muy importante, muy buena porque la salida a bolsa de Ripple podría beneficiar también al token de XRP fijaros, dice, está lista para dispararse 20 veces según lo que nos dicen aquí, según las estimaciones el precio de cada acción podría aumentar hacia los 600$ aún no se encuentra en bolsa pero tiene una valoración estimada que podría estar en los 600$ por acción una vez que esté ya lanzada en bolsa fijaros, dice, la veterana de Wall Street, Linda Jones, dice, proyecta una valoración astronómica de la acción de Ripple que podría superar los 600$ dice, basada en las consideraciones o las considerables tenencias de XRP y el rendimiento histórico de Ripple Ripple la verdad que es una empresa que es bastante prestigiosa dentro de los Estados Unidos una empresa de alta tecnología en este caso, sobre todo que está actualmente también en el mundo de las criptomonedas y al fin y al cabo pues ha ganado bastante el interés de grandes instituciones de países en este caso incluso que ha llegado a estar bastante presente en todo el mundo de hecho el token XRP no es un token cualquiera se encuentra en el puesto número 6 o sea, daros cuenta de la magnitud de la fuerza que tiene Ripple y con ello también el token de XRP y por eso nos están dando esta valoración tan buena para la acción de Ripple como digo, el precio de Ripple de la acción no solamente va a beneficiar a Ripple también va a beneficiar lógicamente al token de XRP y fijaros, dice, al comparar la posible salida a bolsa de Ripple con el debut exitoso de Coinbase Jones sugiere que los activos combinados de Ripple podrían generar una valoración total de casi 20 veces su valor de mercado actual el mercado de valor actual actualmente de la acción de Ripple estaría en torno a los 30$ entonces por 20 pues serían unos 600$ con donde se valora el precio de cada acción y aquí tenemos como lo han compartido dentro de Twitter todo lo que estamos comentando ahora mismo de hecho pues lo dijo en una videoconferencia por lo visto la veterana en Wall Street y aquí abajo fijaros, dice Jones con el estreca remano esto básicamente nos cuenta un poco la vida de esta señora y bueno, pues eso es lo que tenemos fijaros, dice una plataforma, LinkedIn una plataforma que permite a los inversionistas comprar acciones previas a la OPI dice actualmente valora las acciones de Ripple en 35$ dice, esto se traduce en un valor de mercado de 5.700 millones de dólares sin embargo, Jones argumenta que esta valoración podría subestimarse drásticamente considerando las vastas tenencias de XRP de Ripple o sea que podría aumentar el precio fácilmente hacia los 600$ por acción dice, Ripple actualmente tiene un depósito en garantía de 42.000 millones 42 billones de tokens XRP a una tasa de mercado de 0.50 bueno, actualmente está un poco más a casi 52 centavos dice, las tenencias de XRP tienen un valor de 21.000 millones 21 billones 21 billones de dólares lo que tiene actualmente en su depósito de garantía depósito en garantía de Ripple dice, esto es casi 4 veces el valor de mercado de Ripple lo que sugiere una subvaluación sustancial o sea, tendría que valorarse mucho más el precio de la acción de lo que están comentando actualmente de los 35$ también tendremos la siguiente noticia que es bastante buena porque han ingresado 2.600 millones en entradas de XRP en una semana mientras, fijaros dice, mientras los inversores favorecen a Ripple en la batalla de la SEC 2.600 millones ¿vale? es una cantidad bárbara lo que se ha ingresado en el token de XRP en una única semana es una barbaridad son datos, la verdad que son muy buenos y todo esto como comentábamos antes con las valoraciones o con con los acontecimientos que serían en este caso valorables positivamente para Ripple y para el token de XRP así que nada chicos espero que os haya gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!